¿Ya? Ya está grabando, ya se me ha grabado. Hola, no es cierto. Hola, gente. Hola. ¿Cómo están? Oye, yo te iba a platicar. ¿Qué? The NoRussian. Cuéntamelo todo. NoRussian es una escena de las más polémicas en los videojuegos. ¿Por qué? No me acuerdo si es de Modern Warfare. Sí está bien la toma porque está muy lejos. 5, 4, 2. Un poco payaso. Con payaso. Saludos a Consolín que estuvo anteriormente con los videojuegos. Saludos a Consolín. En Modern Warfare, en NoRussian, eres un terrorista. Tomas el papel de un terrorista. Y vas a hacer evidentemente un ataque terrorista. En un aeropuerto llegas y matas a todos los civiles. ¿Qué opinas de eso políticamente correcto hoy en 2021? O sea, tú matas a los civiles. Vas en un elevador, vas súper armado y te dicen NoRussians. NoRussians. Pensar en lo políticamente correcto en los videojuegos... Te mal. Te voy a decir, como un jugador que jugó ese juego en su momento, sin saber de qué se trataba, sí me sentí rarito, incómodo jugando ese juego. O sea, hoy ya lo puedes ya lo puedes volver a jugar y te sientes, ya sabes a lo que vas, ¿no? Pero en ese rato sí era así como que Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, a lo mejor te refieres por el tipo de gráficos y decenas porque, por ejemplo, tú en Mario cuando pierdes, Mario se murió. Sí, lo siento mucho. Esa es la verdad. Y no te duele. Fíjate que yo no pienso eso. Me niego. Sí, me niego a aceptar lo que dices. Pero es así, entonces... No, ¿sabes qué pienso yo? ¿Sabes qué pienso yo? Que es como un universo paralelo en el cual, si tú la regaste... O sea, hay un juego que se llama Super Meat Boy. Ajá. En ese juego tienes que llegar de un punto a otro punto. Está bien perro llegar, ¿sí? Pero una vez que llegas, te pasan todos tus intentos anteriores. Todas las muertes. Hacen como fantasmitas. Todas las muertes te pasan y el único que llega es el que sí llegó. Para mí así son los videojuegos. Todos los anteriores eran errores de la Matrix y el último, el que sí lo logró, era el Chido. Cada quien su filosofía. Pero la neta es que estás matando a Mario. No, no, no. Entonces, por eso te digo... Ya, tranquilo, ya. El punto es que... Por eso te digo, a lo mejor depende de lo... Qué tan gráfico y explícito sea. Pues mucho le disparas a gente inocente. Con gráficas de... Tú me estás platicando la de trama. Pero... Pero es muy explícita la sangre, los sesos. Sí, literal, tú disparas contra la gente. La gente desarmada. Ese es el punto. En Call of Duty siempre estás disparando, sí. Ajá. Pero disparas contra gente que te quiere matar. Está... Está dentro de un contexto. Del contexto de la guerra. Y en el que... ¿Cómo estás diciendo no hay un contexto? Simplemente... Bueno, es parte... Parte del contexto es justamente el... Estás haciendo un ataque terrorista para desatar una tercera guerra mundial. Es que, bueno, yo... Yo, Lupita. La verdad es que sí se me hace muy mamila que... Que se pongan en ese plan. Lo que pasa es que entiendo tu punto, pero también entiendo la gente que... La parte por eso están las clasificaciones. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Las clasificaciones servirían para eso. Y te apuesto que si un niño lo juega no lo va a entender. Porque si no habla inglés, pues no va a entender lo que está pasando. Va a salir. También una cosa importante de esta escena. Es que desde el principio te dicen, a ver, hay imágenes o escenas perturbadoras que pueden resultar perturbadoras para cierto público. ¿Quieres jugarlas o no? Entonces le ponen, ah, Simón. Y justo antes de empezar No Rusians, la escena te dicen... La siguiente escena es una escena que es intrascendente para la trama del juego. Podrías brincártela si no quieres experimentarlo. O sea, no es intrascendente en la trama, sino que te lo pueden contar y ya. No lo vives. Pero si le pones jugar, pues vas y empiezas. Es el único juego de Call of Duty que yo recuerdo, al menos, en donde disparas contra objetivos que no tienen armas. Pero también una opción es que si tú quieres, no disparas. Tú eres parte del grupo terrorista, los demás terroristas disparan y tú puedes pasar esa zona sin disparar una sola bala. Donde sí tienes que disparar algunas balitas es cuando de pronto la policía del aeropuerto te está tratando de detener, ¿no? Entonces te disparan y obviamente ahí sí tienes que ayudarte para poderlo. Ok. Pero a la gente la podrías no matar, no dispararle. Eso es lo controversial. Es como, por ejemplo, amarrar a una damisela... En peligro. En peligro. En Red Dead Redemption en las vías del tren para que le destruas el tren. No hay una obligación para hacerlo. Lo puedes hacer. O como... ¿Necesito golf para jugar Red Dead Redemption? No. Para jugar en línea, sí. Para jugar en el juego, no. ¿Pero en línea? ¿Cuál es la diferencia entre en línea y no en línea? En línea es pues armas un crew y te vas ahí con los amigos a jugar. Como tipo... Este... Bueno, no. Más bien como tipo... ¿Como The Division? Es que tampoco. Porque en The Division es la historia. En Red Dead Redemption es algo alterno. No es la historia del juego. Sí juegas en las mismas calles y todo, pero no es... No es necesario, pues. Tú puedes jugar la historia de Red Dead Redemption sin necesidad de ver a nadie. Ese es el punto, ¿no? Lo políticamente correcto te lo entiendo y también te lo justifico como tú decías. De que, por ejemplo, Salt Park, si le quitara lo políticamente correcto... Perdón. Hiciera Salt Park políticamente correcto, se perdería Salt Park. ¿Estamos de acuerdo? Como te decía yo de March cuando habla para que Tommy Daly ya no sean violentos. Exacto. Pero... Pierdes el público. Pero yo también te decía que la parte genial de Salt Park, comparándolo, por ejemplo, con un padre de familia, que son incorrectamente políticos. Políticamente incorrectos. Ajá. ¿Tú me entiendes? Incorrectamente políticos. ¿Y a ver qué pasó? Bueno, tú me entiendes. Ajá. Salt Park lo que maneja muy bien es que después justifica precioso su incorrectez. Sí. ¿No? Te deja con una moral, hija. Sí, porque al final los niños son niños y no entienden y cuando lo entienden te caes en el punto de... Sí, es cierto. O sea... Por ejemplo, ese capítulo donde Carmen es dictador alemán y los pone a todos a hablar en alemán y por el Tercer Ridge y querer matar a... Sí. No, por ejemplo, cuando se estrenó La Pasión de Mel Gibson. Ay, que Mel Gibson estaba todo loco. Ajá. Pero sí es cierto, los estaban haciendo antisemitas. Sí. Y que lo que quería este... ¿Cómo se llama? Estuerno. Este... Stan. Era que le regresaran su dinero. Sí. Porque no le gustó. Que fue buscarlo. Sí. Porque es verdad. O sea, él dijo, vamos a... Voy a regresar a la entrada del cine al que le pareció. Y Kyle, que es judío, se sacó mucho de onda. Estaba con una culpa. Y Carmen estaba feliz porque al fin de cuentas, pues sí, estaba demostrando lo que él siempre ha creído. Pues creo que es ese. Sí. Sí, es ese mismo. Justamente, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Pero después te lo justifica a mi padre con la parte ridícula de lo que fue la pasión y el efecto que tuvo en unos niños. Sí. Cosa distinta, por ejemplo, en padre de familia. Sí. Padre de familia es incorrecto, pero también es innecesario. Y sus bromas no buscan un amor a la hija. Un amor a la hija. Sus bromas son bromas estúpidas y lo que buscan es simplemente burlarse. Sí. Sí. Que no estoy diciendo que esté mal, sino que es un lenguaje distinto. Sí. No Rusians, regresando al punto, y pasa con el atentado de Picadilly Circus en Call of Duty Modern Warfare, que es el que platicábamos cuando grabamos el joyas de videojuegos de Call of Duty. Tiene ese punto de, ¿es necesario para la trama? Sí, pero no es necesario jugarlo para la trama. Ok. Entonces lo justifican diciendo, mira, si tú no quieres jugar, juégalo. Si no lo quieres jugar, no lo juegues. Te lo contamos. Te decimos, pasó un atentado, habla, hay que ir por este tipo porque es un malo. Y ya. Sí. Entonces, igual, no Rusians, hubo un atentado en el cual fueron partícipes estos tipos, hay que ir por ellos. Entonces, por ejemplo, a lo que voy yo es que si pones lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, perdón, con una justificación inteligente, vale. Ok. Si lo pones de manera innecesaria, no sé. El videojuego, los videojuegos de Sock Park. Está en, me acuerdo mucho de un enfrentamiento en el videojuego de Sock Park, el de Retaguardia en peligro, en donde vas con el director de la escuela. Te acuerdas que el director es un ultraderechista que siempre anda juzgando, bueno, queriendo juzgar a los que se meten con las minorías. Sí. Pero es a un nivel de ultraderecha de no puedes decir que el señor Johnson maneja mal solo porque es japonés. Ajá, sí. O ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, el enfrentamiento en ese capítulo, en ese pedazo de la historia, es que tú llegas a un bar donde está el director y traes su micrófono y todo. Porque, a ver, tú, ¿está? No sé qué. Ajá. Y te dice, bueno, lo que vamos a hacer es un duelo donde tú me vas a poder atacar solamente cuando diga algo políticamente incorrecto. Ajá. Y entonces lo dice, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, las mujeres saben muy bien estacionarse. Y, pues, es políticamente incorrecto, ¿no? Porque estás afirmando algo que es estúpido. Ajá. ¿No? O te dice, este, las hamburguesas de tal lugar saben muy buenas. O sea, no tienen nada malo. Ajá. Entonces, es una brillante justificación de un duelo políticamente incorrecto para un videojuego. Sí. Pero, bueno, yo sigo, yo sigo en eso. O sea, sí te entiendo y sí, valoro lo que dices. Gracias por contármelo. Sí. Pero, pero de verdad, o sea... A tu madre. No, no dejas de ser juego. Pero... ¿Cuándo vamos a dejar de ver al videojuego como eso? ¿Qué quieres verlo? Como una obra, una obra de comunicación. Son unas obras de comunicación, pero... Entonces, también tienes que cuidar lo políticamente correcto o incorrecto en una obra de comunicación. En 2021, sí. A ver, ando muy Simpson, perdónenme. Ahora sí amanecí con los Simpsons. Perdón. Pero, pero a ver, es por ejemplo como cuando Marge pinta Burns. Ajá. Digamos que es políticamente incorrecto poner a un viejito desnudo. Ajá. Pero ella lo vio como arte. Ajá. Ahí está el arte. Por eso, por eso, por eso, por eso. Pero eso no exime que tienes que cuidar lo que está en el contenido, ¿no? O sea, a ver, tanto criticamos a los videojuegos ahora que les pusieron su clasificación mexicana. Porque decíamos, pero ya tienen clasificación. Ok. Pero a mí me parece que está bien que se toquen en esos temas de narrativa política. Como por ejemplo, el decálogo gamer que sacó André Manuel. Porque a mí me parece que le están dando seriedad a algo que no tenía seriedad. Pues desde que el Inegi preguntó. Claro. Eso también está padre. Que te pregunten cuántas consolas de videojuegos tienes en la casa y cuáles. Yo le tuve que decir a mi mamá, son tres. Creo que sí. Sí, bueno, sí. Pues sí, yo contesté también. Pero yo contesté en mi casa, ¿no? Hay más consolas que personas. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuarenta? ¿Han dicho, ay, está enfermito? No, te dicen que más de tantas. Ah, ok. Entonces creo que era, sí, más de cinco. Sí, más de cinco. No te dan el número exacto. Pero básicamente lo que le preguntaba no era tanto eso, sino para saber qué penetración tienen los videojuegos. Y creo que ese es un dato muy importante. Y eso es a lo que vuelvo, ¿no? Yo creo que los videojuegos no van a tener... A ver, ya te he dicho en otras ocasiones. Yo soy de la idea de que se están tardando en abrir el símil de la Cineteca en videojuegos. Pero... ¿Jugarlos o ver la historia ya...? Almacenarlos. Resguardarlos. Ah, ya te entendí. O sea, la Cineteca Nacional, por ejemplo... Estaba pensando en proyectar. Que, por ejemplo, nosotros aquí en San Luis tenemos la Cineteca Estatal. Ajá. Que es tratar de salvaguardar todas las obras fílmicas que se hagan en la entidad. En sandwicho. Pero a nivel nacional, la Cineteca trata de preservar toda la obra fílmica del país. Ajá. Si tú haces una película o un corto, lo puedes donar a la Cineteca para que se almacene. Oh. Ay, ¿puedo mandar mi...? Supongo. Hay que checar eso. O sea, eso en teoría sí. En teoría funciona para eso. Ahorita checamos. Eh... Otra cosa importante, la Pinocoteca. Pinacoteca. Que ahora guardan los audios del país. Por ejemplo, ahí tienes los audios de Porfirio Díaz hablando, dando discursos. Qué bonita vos tenía. O los audios, sí. Porque por tu voz. Sí, tu voz. Sí, tu voz. Ay, guau. Este, o las grabaciones de Diego Rivera cantándole cancioncitas a... Que lamentablemente ni ahí hay audio de Frida Kahlo. Lo estuvieron confundiendo con otra mujer, pero no era Frida Kahlo. Bueno, el punto es ese, ¿no? ¿Para quién quieren la Frida? Oye. Yo soy un desertor de Frida. Ah, sí, tú eres Herer. Yo, yo... No, Herer. No más, simplemente no creo que la tengan... No creo que deban estar en el lugar encumbrado que la tienen. En ese pedestal. Sí, pero no vamos a ver ese punto. Yo siento, yo soy de la idea de que debería de estar el museo mexicano y latinoamericano del videojuego ya en alguna entidad por ahí en el país. Porque tenemos muchos videojuegos mexicanos, pero también tenemos muchísimos videojuegos latinoamericanos. ¿De aquí cuántos mexicanos tienes? En esta colección físicamente tengo uno. Uno físicamente. ¿Te faltan? Me faltan muchos físicamente, pero ese es el problema, que físicamente es difícil poder conseguirlos. Mejor se publican en Asia que en México. Ese es mi punto. ¿Me explico? O sea, creo yo que el acervo de los videojuegos, para ser determinados ahora sí como una obra artística, obra de conocimiento, etcétera, etcétera, debe de estar tomándose en cuenta allá. Por ejemplo, el otro día me encontré una oferta en Amazon de... Ay, ¿cómo se llama este videojuego de la Primera Guerra Mundial? Ballen Hearts. ¡Ah! ¡Es un juegazo! Súper educativo, pagado, financiado por el gobierno de Francia. ¡Ah! O sea, ese tipo de cosas son muy valiosas. ¡Qué bonito! Súper triste ese videojuego, pero... Pero está tan bonito. Sí, ¿no? Muy bonito en toda su manufactura, pero también en la historia que cuenta, que es la primera guerra mundial, que es la guerra olvidada de las guerras mundiales, evidentemente. Sí. Y te cuenta capítulos reales, o sea, históricos. Sí. Entre comillas. Cuando jugabas una partecita, luego salía información. Sí, te daba la información. Y ese tipo de esfuerzos son muy importantes. Por ejemplo, Greek, el videojuego mexicano que estoy jugando, no te cuenta historias real ni nada, pero tiene un arte muy bonito y que al final de cuentas tiene que ser considerado como una obra que va a quedar para la posteridad del videojuego mexicano. Entonces, yo soy de la idea de que si vamos a cuidar eso, debemos de cuidarlo bien y también cuidar que las obras permanezcan sin... Más bien, que las obras permanezcan con las alteraciones narrativas de la época en la que fueron creadas. Léase lo políticamente correcto del 2021. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Gracias por escucharnos y vernos. Por escucharme. Gracias. Bueno, este... Los queremos mucho. Los queremos mucho. Vámonos a cenar. Adiós, amigos. Adiós. Mira, parece que traigo falda o algo así. Ay, luego con tus mayones de Neni, ¿te acuerdas? De mamá Luchona. Vamos. Adiós. Gracias.